hola muchachos qué tal cómo están estuvo súper horrible el internet el día de hoy por esto este vídeo se va a subir bien en la noche pero es nada más para que vean el avance de lo que es nuestro día 8 ya no voy a alcanzar a hacer el vídeo de ese 6 de las misiones y que se suba hoy pero sinceramente no deben tener mucho problema no deberían haber tenido mucho problema para completarlo ya este pues nada más tenemos tres horas 45 en lo que grabo el vídeo y se sube voy a intentar pero este de todas maneras no se preocupen mucho el perder estos personajes o sea si no hicieron esas dos misiones van a poder cobrar todos los tiros adicionales que le regaló el juego no no los va a retrasar mucho el no tener uno de estos tres entonces no se preocupen mucho porque inmediatamente que se termina este evento va a empezar otro parecido que obviamente va a ser de más nivel no bueno aquí lo que hay que reportar es que ya en el octavo día ya hubo un cambio de banner ya salió emma ya salió a tena estos perdón estos banners siempre van a venir en este orden o sea al principio lucra vena después atena y emma bien junto con este evento lo que necesito que se den cuenta es que el banner dura seis días pero el evento de evolución dura ocho porque necesita darte tiempo para que tú puedas pues literalmente evolucionar a emma entonces si tú consigues una copia y por eso nos vamos a esperar al último día del banner el día en el que te toque vas a ver si te sale con 10 20 30 los que sea en el peor de los casos te vas a salir con 60 tiros vas a conseguir una copia con un terra de nivel elite o sea una de las basuritas moradas lo subes a él y más uno después con la copia que vas a conseguir el evento este de historia él y la que vas a comprar con los fragmentos de meteoro la puedes mirar épico con otra basurita lo subes a épico acá y justo antes de que se termine este evento va a empezar el evento de dobles chips se va a terminar el banner de más vas a tener dos días donde va a empezar el evento de dobles chips y por esto es que estamos guardando este los tiros además viene el evento de reclutamiento que también le quedan dos días en el último día es donde pues vas a tener que tomar una decisión importante porque a lo mejor no vas a tener suficientes tiros para llegar a los 500 que es emma pero además porque esta es la trampa para hacerlo fácil o más bien es la trampa que te pone el juego para digamos poder obligarte a gastar de alguna forma te ponen el evento de evolución que te da bastante tiempo para terminarlo además si la llegas a mítico 1 te van a dar una copia de emma y cuando la llegas a mítico 1 se abre otra tira de premios donde si tú gastas bueno para empezar lo que te dan gratis es solamente la columna de la izquierda entonces nosotros vamos a conseguir la copia de emma para que al final de la tercera semana o al inicio de la cuarta semana tengamos una emma inmortal no vamos a alcanzar a comprar a cobrar todos los premios excepto éste que es el que nos deja de camino para ponerla en legendario bueno te dicen ahorita vas a llevar tu más o menos si te tocaron buenas tiendas de paddy a lo mejor tienes un poquito más de tiros limitados después de que terminamos lo que fue el altar ancestral bueno vamos a tener aquí estos no no vamos a alcanzar sobre todo los que empezaron a jugar en domingo este evento de hecho ya les salió ayer y su evento de evolución su último día va a coincidir con el primer día de dobles chips entonces las las decisiones son un poco más apresuradas si comienzan a hacer sus fisuras sus misiones de fisuras tal vez lleguen a unos 200 250 tiros amarillos antes de que termine el evento de reclutamiento y van a tener con un par de eventos que van a salir en el transcurso de esta semana debe venir una lotería galáctica que de hecho va a traer a acena y por eso no vamos a tirar en el banner de atena porque hay maneras de conseguirla después entonces tal vez lleguen a unos 150 180 tiros de estos de acá porque miren va a resetear si empezaron a jugar junto con esta serie este acá en el perímetro en la arena la tienda de la arena galáctica les debe resetear justo antes de que se termine el banner de emma entonces si ya tienen guardados monedas y se saltan comprar un res la primera semana van a poder comprar otros cinco tiros de acá además ya deben haber terminado también de sacar sus ruletas de aquí porque creo que esto los últimos dos días ya nada más es para que puedas cobrar premios que se te hayan quedado por ahí alcanzamos a llegar con mucho esfuerzo a la vuelta número 6 nosotros ya nos terminamos ya sacamos las 25 tarjetas de aquí igual en el primer día de dobles chips hay que intentar llegar por lo menos y para poder abusar del evento de dobles chips porque el banner de la tercera semana trae a leo oa crit o trae a los dos y entonces es necesario que consigamos si vienen estos dos banners al mismo tiempo que consigamos la mayor cantidad de copias posibles de leo porque nos va a hacer avanzar la cuenta mucho más rápido que crit y además de el siguiente evento de elite que es este de acá el capítulo elite ahorita ya deben estar aquí o los que empezaron a jugar un día antes el domingo ya deben estar en la mitad de la dificultad normal porque es su tercer día que están jugando esto entonces qué va a pasar aquí es que van a ir guardando los tiros por decir aquí estos son 500 más o menos igual por el jueves o viernes ya vamos a tener suficientes polvos azules para poder comprar estos 10 tiros limitados los que piden meteoros no los vamos a comprar vamos a esperarnos a tener son cuatro días para 60 en el inicio del quinto día un día antes de que se termine el banner de emma van a poder comprar esta copia y por lo menos la van a tener y van a poderla llegar al hacer los tiros los 60 tiros en el peor de los casos van a sacar una copia con 60 tiros esta copia del evento de capítulo elite y al arrancar la semana de dobles chips como se van a gastar todos los tiros limitados que les queden van a poder comprar en las tiendas de reclutamiento esta la de emma y la de atena están perdidas pero van a poder comprar un par de híbridos genéticos y eso es todo lo que necesitan para poder llevar a emma a nivel inmortal en menos de dos semanas pero además nos va a dejar que lleguen a mítico más uno van a poder cobrar otra copia y al final de este evento su emma les va a quedar mítico más tres y si tienen mucha suerte en las invocaciones probablemente la dejen legendario uno o legendario dos no tiren hasta que vean el video este si lo voy a hacer temprano en la mañana del quinto día que esto vendría a ser el viernes vamos a hacer los tiros por emma a ver cuantas copias nos sale les digo en el peor de los casos vamos a recuperar 5 tiros limitados de estos entonces nos va a salir en 55 tiros vamos a tener 60 este chips y el lunes que comience el evento de dobles chips vamos a conseguir el resto vamos a tirar todo y en el último último día porque este se va a pasar este arrancó lunes el domingo son 7 días entonces el lunes de la semana que viene cuando da la vuelta el evento nos van a salir los banners de creed y leo el domingo a los que empezamos a jugar el lunes nos van a salir el domingo pero el evento de dobles chips va a empezar hasta el día siguiente y eso es parte de la trampa además en el transcurso de esta semana va a venir un evento para atena no recuerdo bien si es la ruleta que nos deja conseguir una gratis o es un evento de tesoro galáctico donde también la tenemos garantizada tenemos que hacer misiones ahora el juego si es tramposo porque aquí te está diciendo tira por ella hay un héroe nuevo pero ya miércoles o jueves nos va a decir mira sabes que te voy a poner un evento para que tú puedas este conseguir esta o si no va a venir el de más Rani y nos conviene mejor conseguir a más Rani y guardar este cosas de invocación ya tenemos además ya lo habías comentado el evento de reclutamiento este lo que vamos a hacer es tirar 90 amarillas y 60 rojas para poder conseguirlas si no sale Emma antes porque este también este se termina al mismo tiempo que el banner de Emma entonces lo tenemos que hacer rápido si nos sale Emma en los primeros 30 tiros entonces tenemos que completar 120 con las amarillas para guardar la mayor cantidad posible de tiros rojos para el evento de dobles chips porque a largo plazo la compra de híbridos genéticos nos va a dejar avanzar muchísimo más rápido y para cuando volvamos a tener una cantidad importante de de tiros rojos ya va a venir otro evento de reclutamiento y probablemente estemos hablando bueno el evento de reclutamiento va a ser el mes que viene pueden empezar a contar ahorita dos semanas esta semana de reclutamiento va a venir otra de poderío militar y después viene otra semana de reclutamiento con la diferencia de que una vez que ya consigamos a Emma en lugar de Emma en el tiro número 500 nos va a dar un ticket selector de unidades triple S y ahí es donde vamos a conseguir o a Luke o a alguno de los otros personajes que se nos hayan pasado bueno y además podemos esperar en las primeras semanas de febrero cuando arranca lo que es el año nuevo asiático el año nuevo chino tal vez podamos esperar otro evento de dobles chips entonces a lo mejor nos toca otro evento de reclutamiento con el banner sería yo creo Daniel que ya no va a tener la skin navideña a lo mejor va a haber alguna manera de conseguir eso y este pues ya lo veremos en su momento pero después de tirar aquí los limitados completamente el lunes que viene vamos a seguir ahorrando ya super brutal porque si vamos a tirar en el evento de reclutamiento porque necesitamos esta copia de serena que nos van a dar relativamente gratis porque se nos va a juntar con las dos copias que podemos sacar con el login ya lunes martes miércoles jueves el viernes completamos nuestra primer copia de serena vamos a hacer los tiros del evento de reclutamiento para conseguir una segunda copia para llevarla en épico y así al final del mes va a poder estar ya al menos en mítico normal y en el arranque del mes siguiente cuando regrese el tercer evento de reclutamiento en ese es donde a lo mejor ya vamos a poder tener 700 tiros en total y una vez que tengamos esos 700 tiros vamos a ir por Bailey Hudson para comenzar a armar nuestro equipo de una manera super brutal vamos a ir sobre todas las unidades meta básicas del juego sirven para todos los modos de juego sirven para el modo de historia y son para el pvp realmente los que nos interesan a partir de ahora en adelante es leo serena para tener un curador conseguir a más ranny y dejarlo ahí apartado un rato daniel Bailey y este completar nuestra colección al momento de hacer los tiros por Bailey Hudson completarlo con un look porque ese es el equipo pvp por excelencia que está todavía muy válido en el juego y bueno para el futuro cercano porque son unidades que sirven en todos los niveles de juego bueno este lo vamos a dejar así cortito ya completamos la etapa 1440 ya tenemos una copia de historieta vamos a ver que más hay pendiente ya es avanzar la etapa 15 para una multi y vamos a empezar a conseguir nuestras copias de el bot modelo 2 que este es también este solo para los jefes no es una unidad de pvp no es una unidad para historia pero necesitamos tenerlo y vamos a conseguir suficientes copias en esto y un par de banners que vienen después dan copias del bot modelo 2 para hacer los jefes de cacería de legión esa es una unidad que también a fuerza la tenemos que tener para que podamos hacer el avance de nuestra cuenta nuestras unidades y no vayamos perdiendo el ritmo porque antes de que finalice el mes las primeras cuatro semanas ahorita vamos a empezar apenas la segunda semana de la cuenta ya vamos a dejar de subir videos todos los días que son exclusivamente esto de arrancar la cuenta ya nada más se va a subir un video tempranito en la mañana de este evento ponganle atención porque va así y le vamos a sacar esto para hacer nuestra planificación y después de la segunda semana y pasar el evento de dobles chips entonces estas actualizaciones van a seguir esta serie desde cero pero ya solamente van a ser actualizaciones semanales para llevar un control yo les voy a servir de medida de a ver ya estamos en la cuarta quinta semana y ya podemos hacer altar antiguo tanto ya logramos avanzar tanto en las tierras del crepúsculo ya vamos así vamos en este nivel de mina como por ejemplo ahorita ya en el día número 8 que es el inicio de la segunda semana seguimos avanzando pero ya nos quedamos atorados en el piso número 174 de la mina y si revisamos el ranqueo del servidor pues obviamente las ballenas andan hasta casa de la fregada pero este si se dan cuenta la diferencia de la cuenta completamente free a alguien que le mete una cantidad moderada de dinero porque todos estos le han metido varo no puedes tener este rango de personajes o sea serena solamente que hayas tenido una super tirada de invocación pero no puedes subir una ravena a rango este legendario en menos de una semana si no gastaste dinero y el hartas también está bastante sospechoso ahora nosotros ahorita vamos un poquito lento los jugadores free pero van a ver cuando agarremos a Emma como empezamos a avanzar de golpe otra vez el modo historia vamos a llegar arriba de capítulo bueno no capítulo nivel 250 de la mina antes de cerrar la tercera semana porque vamos a tener la Emma inmortal y un Leo por lo menos mítico 1 y les vamos todo este material que hemos estado guardando de lo mismo va para los mapas de material ahorita estamos digamos que medio atorados por ahí pero este en cuanto consigamos nuestra Emma de nivel mítico 1 y el Leo también de nivel mítico o mítico 1 lo que vamos a hacer es se acuerdan que estamos guardando material de arma exclusiva bueno le vamos a poder subir de golpe a estos dos personajes a nivel 10 el arma primero y un par de días después cuando lo logremos subir a legendario más 1 a los 2 lo vamos a poder subir a más 20 y de ahí nos vamos a centrar en Emma inmortal para poder pegarle durísimo a los jefes y después vamos a terminar de construir a Leo como vamos a tener dos eventos de reclutamiento metidos en medio y el segundo o el tercero vamos a hacer 700 tiros vamos a empatar todo el resto de nuestro roster básico de historia a nivel inmortal junto con ellos y vamos a empezar a asignar armas exclusivas todo este primer mes es de preparación para hacer una cuenta fuerte ya ahorita estamos en una posición donde bueno ya hay 106 tiros y vamos a ver cuántos acumulamos esta semana ya tenemos 120 del otro son casi 230 tiros en total o sea estamos podemos hacer un buen evento de reclutamiento y reducir un poco la velocidad de avance de la cuenta o aguantar abusar los dobles chips seguir guardando tiros amarillos para que terminemos en el segundo evento de reclutamiento como con unos 400 o 500 de estos tickets y ver entonces dentro de 3 semanas o 4 semanas cuántos tiros rojos hemos logrado completar y bueno ya pasó la primera semana que era lo más este difícil o lo más tedioso para arrancar la cuenta finalmente podemos abrir esta caja que es muy probable que les hayan salido y salió de premio máximo es muy probable que les haya salido una o dos durante esta primera semana yo tuve la suerte que me saliera el primer día no me volvió a salir pero cuando la vean esa caja se compra sin pensar esa caja va a salir aquí en el tesoro de Fadi y otra vez un recordatorio cuando le salgan esas cajas cómpralas inmediatamente guárdenlas y abran varias de un jalón sobre todo si les llega a tocar un evento de dobles chips para que no se les vaya a ir por ahí un tiro que no les gane la tentación pero además este aquí en la tienda de Fadi van a comprar esa caja roja venden una caja que también te da tiros limitados es de color amarillo creo que nada más cuesta 600 diamantes en oferta esa también comprenla inmediatamente y cuando les vendan rubelita pociones de alma o runas de cualquier color es lo único que les interesa aquí en la tienda de Fadi nada de que pociones de vitalidad y la fregada no nada de eso va a ser exclusivamente para los tiros limitados precisamente para ir inflando nuestras cuentas y bueno hoy también en el octavo día deben haber podido conseguir suficiente rango militar para obtener este premio que lo que hace es que incrementa la cantidad de experiencia que les da el cofre AFK la cantidad de oro que les da y ahora pueden comprar más este más pociones de vitalidad aquí sube de 5 a 7 entonces empiezan a gastar un poquito más de diamantes ya en esta segunda semana lo que vamos a hacer es usar las 3 gratis de todos los días porque además hay un evento de máquina de síntesis entonces dejen lo que corra las 3 en los 3 mapas en el último nivel que hayan hecho en el sábado o domingo vamos a empezar a asignar dependiendo de lo que necesite nuestro equipo a ver si esta semana toca hacer puras cavernas de esa vamos a gastarnos 80 90 o 100 o lo que hayamos logrado juntar de pociones de vitalidad exclusivamente conseguir equipo porque ya el viernes o sábado ya debemos ser nivel 140 parejo en los 5 personajes y ya debemos empezar a pelear por llegar por lo menos al nivel 10 de cavernas de esa para comenzar a armar nuestros personajes con equipo legendario que les va a permitir avanzar muchísimo más es todo por este video ya saben suscribanse al canal piquenle a la campanita y acá nos vemos la siguiente vez a la campanita que les va y acá nos vemos